Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. El Dialety de RCN, protagonistas de nuestra tele, fue el encargado de que la vida hiciera coincidir a Cristina Hurtado y José Narvaez, pareja que se juró amor eterno frente al altar en septiembre de 2013. En lo corrido de este 2024, su relación ha vuelto a llamar la atención de muchos, debido a la aparición diaria de Hurtado en La Casa de los Famosos, precisamente mientras ella ejecutaba sus labores, Narvaez lamentó una pérdida irreparable para el folclor colombiano. El 21 de mayo, se convirtió en una fecha de profunda tristeza para los amantes del vallenato, luego de que el compositor y acordeonero Omar Gélez, partiera de este mundo terrenal a la edad de 57 años, en la clínica Erasmo de Valledupar, luego de presentar una complicación cardíaca mientras entrenaba para un torneo de tenis. Este deceso impactó a muchos corazones, dentro de ellos al de Narvaez, mismo que no solo ha destacado como actor en su exitosa carrera, a esto se le suma su otra pasión, el canto, ese que no lo hace perder la esperanza de grabar con grandes de la música como el grupo Nietzsche, agrupación de la que es fiel fanático y de la que ama el tema, Nuestro Sueño. Ante el fallecimiento de Gélez, José decidió emitir unas emotivas palabras mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 220.000 seguidores profunda tristeza, se nos va aún grande, expresó. Al lamento del nacido en el municipio de Zagún, en el departamento de Córdoba, se sumaron otros destacados artistas de Colombia, dentro de ellos Jesse Uribe, quien le respondió a quienes lo criticaron por no dar su pésame en público, el dolor lo siento yo, no tengo que transmitírselo a ustedes. Merece respeto y claro que me duele, espero que mi Dios lo reciba con los brazos abiertos, fueron parte de las palabras del bumangués. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.